El reporte que me dan, que pasaba las 3.30 de la tarde del día de hoy, queda controlado y extinguido completamente el incendio en límites de Lebrija y Girón, el cual fue atendido por varios cuerpos de bomberos del departamento, Lebrija, Florida Blanca, Los Santos, Piedecuesta, Río Negro, y nuestra institución aportó 5 unidades con su herramienta para hacer trabajo directo, un incendio del cual trabajaron casi desde las 7 de la mañana, incansablemente, ya que se encontraba un incendio subterráneo, afortunadamente este quedó controlado en su totalidad, y gracias también a los intervinientes bomberos de Santander. Este es el reporte que hay por parte del incendio de grandes proporciones forestal que se inició el día ayer en Lebrija y límites de Girón.